Hablando de LOAN, 18 días sin novedades, pero a partir de la mitad de la semana pasada, esto se empezó a ensuciar, ¿no? Se empezó a ensuciar, claramente. Para abreviar un poco, toda la historia la conocemos, todo lo que ha ido pasando. Si hoy usted, vamos directo al grano, si hoy usted pregunta ¿cuál es la prueba concreta que hay para seguir la investigación? Una sola. Evidencia, una sola. Una señora que posiblemente miente. Entonces hay que indagar allí. La Udelina, la tía, miente. Miente. Es muy burdo lo que cuenta, porque no da la distancia, no vio lo que vio. O sea, miente. En un tramo del relato, miente. Además, ¿cómo se incluyó este relato con una nueva causa? Por más que se enojen muchos, es una vieja trampa, tan vieja como las causas mediáticas. Abrir una nueva causa por denuncia. Por una denuncia, en realidad. Es legal. No es ilegal. Se calentaron todo, pero es legal. Es lo único que hay en la causa. Hoy a la mañana finalizó un estudio que hizo la gente de criminalística de la Policía Federal Argentina que trabajaron con luminol fuera del vehículo y dio que en una rueda delantera derecha hay posiblemente manchas hemáticas. ¿Es sangre? No lo podemos decir. Reacciona positivo luminol ante sangre humana. ¿Sangre de animal? O la tercera versión, la tercera hipótesis, un auto que está en una zona rural tiene bastante óxido. Óxido. Ah, mirá. Reacciona lo mismo. En luminol vos pones un lugar sangre y reacciona. Pones un lugar oxidado y reacciona igual. Entonces, después hay que discriminar. Y lo pidió inmediatamente la jueza. Si es sangre, no es óxido. Si es sangre, si es humana. Y si es humana, hace un cotejo ADN para ver si es de loan de la criatura. Y además encontrar un chapón. Tiene que haber un chapón doblado. Tiene que haberle un perito accidentológico para determinar... Los chapones que van abajo. Chapón que va abajo. Si pisó algo, que pisó. Si da con el cuerpo una criatura. No quiero en tantos detalles porque es horrible, pero estamos hablando de un nene 25 kilos. Un nene muy flaquito. Es medio difícil. Eso es un indicio, algo para investigar. No es una prueba contundente. Que va en relación, o está relacionado, con un relato que en algunos tramos inexorablemente mentira. Apareció la tía con un abogado defensor. Se presentó, que no es defensor, es un asesor nada más, porque no está imputada de nada todavía. Se presentó a una fiscalía provincial, que no es la fiscalía federal que investiga la causa, a radicar una denuncia. Yo soy la víctima. Y ahí cuando dice yo soy la víctima, cuenta que está amenazada. ¿Víctima de qué? De amenazas. Y cuenta lo que ustedes ya han escuchado, de que vio cómo lo atropellaban al nene, que estaba desvanecido, que lo ponen en la caja de atrás, con cabina, que se lo llevan ahí, que le dicen que lo llevan al hospital, al hospital no fue nadie, que después la llama y la amenaza, la amenaza es concreta, la amenaza a los hijos, que le dice plantá el botín. Ella es la que encuentra el botín. Claro. El botín de fútbol. ¿Y por qué es de Lohan? Le preguntaron al principio a la tía. Porque yo se lo regalé. Yo se lo regalé. Ella planta en su relato ese botín. No es delito. Si todo es cierto lo que dice, no es delito porque es en el marco de una coacción, de una amenaza. Pero es tan burdo ese relato que tiene una explicación. Mire, si todo es cierto, no lo es. Entonces, si todo es cierto, esto se cerraría con un homicidio culposo agravado. Homicidio culposo. Le pregunto a un abogado, es de dos a cinco años de prisión. Delito que permite la escarcelación. En el caso de la mujer que mete al nene en el cuarco, la funcionaria, Victoria, que mete el nene dentro de la camioneta y que amenaza a la tía, es la esposa del acusado. Sería la esposa del acusado. No es delito. Los que, en principio, entre ellos el marido de Laudelina, esta tía, los que metieron preso al principio era por abandono de persona. Si todo arranca cuando un auto mata a una criatura, no hay abandono de persona. Serían todos escarcelados, liberados. No quedaría nadie preso. Por eso, es una estrategia de defensa. No es más que eso. Entiéndanse que no es más que una estrategia de defensa. Pablo, tengo una pregunta. Ese abogado asesor. Sí. ¿Ese es el que dice que es amigo del gobernador? Hay fotos con el gobernador. Yo no sé si es amigo o no, pero hay fotos. No, no, por eso te pregunto. Pero sí hay fotos con el gobernador. Sí, sí, sí hay fotos. Porque algunos hablan de una intencionalidad política. Codrassi, Codrassi. Ahí está. ¿Por qué? Porque el lunes pasado, hace una semana, apareció por primera vez en pantalla el gobernador. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, che, durante cuatro días del jueves feriado hasta el lunes no había aparecido? Es más, nadie sabe dónde estaba. Algunos dicen en Punta de Alete, otros dicen en el interior de la provincia. No, no aparecía. No importa, estaba de vacaciones. Se tomó las vacaciones largas con un pibe perdido y con todo un país detrás de él. Sin embargo, al tipo le importó tres carajos y se borró con la familia. El lunes vuelve perfumadito, bien empinchadito, un traje de 3.500 dólares, bien, 10 puntos, afeitadito, loción de afeitar, bien. Renovado. Y habla, y habla de trata. Habla de trata. El lunes habla de trata. Porque todo el mundo habla de trata. Y después ya el miércoles empieza a llegar la primera versión, que le llega a Mauro, esa versión de ojo con el atropellamiento, ojo con el accidente, que nosotros acá lo manejamos con mucha prudencia, porque siempre nos pareció raro, digo, che, si atropellás y lo levantás, vas y decís, che, lo atropellé, fue sin querer, disculpe. Porque además la pena es mucho menor que por trata. Es un delito que permite la escarcelación. Por eso no se entiende. Por eso es burdo, es burdo. Pero por eso, volviendo al principio, todos los que siguen todas las teorías, las hipótesis, hipótesis siguen estando todas. Pero hay solo algo real para investigar, solo una cosa para investigar, y sí fue importante porque hay que tirar la piola ahí. Hay que tirar, hay que buscar y empezar a atar cabos. ¿Por qué esta señora miente? Claro, exacto. ¿Quién la manda? ¿Y a quién protege? ¿Y a quién protege? Y perdón, ¿y por qué el gobernador? Y otra cosa, ¿por qué el gobernador, vía redes sociales, enseguida, rapidísimo, apurado, Se lo contaron mal. Sale con un tuit diciendo, casi está esclarecido el caso a partir de la declaración de la Udeli? Se lo contaron mal. Para mí se lo contaron mal y metió la pata. Como mínimo. E incurre en un... A ver, nunca nadie investiga a un gobernador, a un funcionario, pero hay secreto sumario. ¿Quién te contó? Por eso. Pablo, tengo una pregunta. ¿Cómo que te contaron? Es delito. Tengo una pregunta, voy a tu memoria, porque yo tengo presidencia en Macri, apenas asume Macri, lo del triple químico fue lo que se fumaron, los lanatas. Sí. Que los enganchan. La triple química. De Santa Fe. Santa Fe. ¿Te acuerdas que salió el presidente de aquel momento, Macri, con un tuit, a felicitar y había sido mentira? Sí, y la ministra entonces. ¿Quién fue el que le informó eso? Alguien interno. Claro, pero oficialmente era Bullrich la que se lo dijo. Sí, pero me parece que la información venía del amigo de él. ¿Cómo es? El envenenado, el envenenado, la información envenenada. ¿Vos decís quién? Que vos sacaste el informe, que ya el diputado que cayó en la mala. Milman. Milman. Sí, pero no, Milman era el segundo. No, pero venía del ámbito de seguridad, que lo tenía Patricia Bullrich. Claro, claro. Y ahora... Pero no había secreto sumario. No, está bien, pero digo... Esto sí hay secreto sumario, es peor, ¿eh? Sí, pero acá lo que hablo de mala información... Se hacen encima... Y acá otra vez aparece Patricia Bullrich informando mal, otra vez aparece. A ver. Y después diciendo que le va a hacer... Yo me imagino los yacarés con el número en la mano... Yacarés poma radiografía. Haciendo cola para que le haga una radiografía. Y las obras... Estamos mano de gente, de verdad, que está terminada mano. No, ojo, ¿eh? Me dicen que... Hablando con varias fuentes de aire corriente, que Codaci en realidad no es el vínculo real o directo con Valdés, más allá de que se conocen, sino que es el segundo abogado que está con Codaci, que se llama Carlos García. Carlos García, que es un hombre muy ligado, es de esquina, provincia de Corrientes, de esquina, muy ligado al intendente y al director del hospital. Ahora, sobre lo que vos decías, Pablo, me parece que en ese aspecto es que ellos intentan con la estrategia de la denuncia, buscar la manera... Porque si esta mujer iba y se presentaba como testigo de un supuesto hecho vinculado... Si, se presentaba como testigo... Automáticamente tenía que quedar imputada. Tienen que parar la declaración y que la imputada se iba detenida. Exacto. Porque está reconociendo un delito, más allá de la sospecha de mentira. Solo el hecho de reconocer un delito, yo planté la prueba, yo planté la zapatilla, me amenazaron, me amenazaron, no importa. Si es testigo, la dejan detenida ahí mismo. Exacto. Y no hay que hablar más, señora. La denuncia, a mí me amenazaron para hacer esto, la deja en otro lugar, por eso no está detenida, por eso la jueza no la detiene, ¿no? Dejame ir a los móviles, tenemos tres móviles en este momento allí, en Goya, en 9 de julio y en Corrientes, capital. Está Mariela, que está desde el primer día haciendo un laburo extraordinario. Desde el primer día que está Mariela ahí. Adrián, que también está desde la semana pasada y está Rafa Paravechino, que se sumó también ahí. Voy a arrancar con Mariela, está en Goya. Mariela, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo. Así es, desde las 8 de la mañana estamos aquí en la puerta de la fiscalía. 8.30, llegó el fiscal. Se fue hace algunos instantes, salió y que haya salido no indica que se haya terminado la jornada. Estuvo aquí, en el interín, lo que sucedió es que vino burlando, que estuvo, por más, por el término de una hora con él, bueno, donde burlando antes y después habló con nosotros aquí en los medios contando su mirada al respecto y además presentando una serie de medidas que ha solicitado, de diligencias, que ha solicitado, entre ellas, que llegue aquí a este lugar a declarar la Udelina. Y con respecto a ese punto en particular, lo decíamos hace un rato, recuerden que fiscalía había pedido la detención, la jueza lo deniega, bajo la base de que está esperando pruebas constitucionalmente valorables para que no sean pasibles de nulidades. Por eso niega la indagatoria, digamos, que la detengan y que venga en calidad de detenida. ¿Qué puede pasar? Que el fiscal, así, de todas maneras, pida la declaración testimonial porque no requiere la autorización de la jueza para eso. Las fuentes muy confiables, lo que nos dicen es lo siguiente. Primero, que están muy enojados por la situación de que se filtra información que no debería filtrarse porque estamos en el marco del secreto de sumario. Punto número uno. Segundo, que aquí la actividad no terminó, que se va a seguir avanzando, que se están esperando, por supuesto, los resultados de determinadas cosas. Sabemos la prueba del humilón, sabemos que se filtra que podría ser sangre, pero la verdad es que hasta tanto no lo digan los canales que lo deben informar, todo sigue siendo en el marco de trascendidos. Lo que sí también podemos decir es que han solicitado la protección por parte de la Policía Federal, especialmente para la Udelina, a raíz de los hechos acontecidos ayer en Corrientes, que fueron de público conocimiento y que la misma, bueno, tal cual lo decía mi compañero Adrián Salonia, que estaba allí en la puerta de la casa, estaría en ese domicilio. Lo que se espera que pase acá es que posiblemente, eso sí que no lo puedo decir con seguridad, llegue la Udelina a este lugar a declarar. Al menos es lo que espera todo el mundo, pero bajo estas circunstancias que yo les estoy relatando. Bien, perfecto, perfecto entonces. Por ahora entonces, el fiscal pidió que la detención... El fiscal pidió la detención porque pretende indagarla. La jueza le contesta, no hay pruebas, por ahora, y está esperando el avance de la causa. ¿Cómo corresponde? Es más lógica la jueza. Lo que sí le están llevando ya información sobre peritajes, son orientativos, todavía no hay una prueba contundente. Es más, todo parece ser que lo que dice esta señora es mentira. La justicia federal también, como pasa siempre, actúa con un celo de seriedad para algunas cosas y no para otras. Se enojan porque hay secretos de sumario y algunos periodistas informamos antes que salga la información oficial. No vamos a esperar nunca la información oficial, porque somos periodistas, dedicamos a esto, este es nuestro laburo. Lo que no quiere decir es que sea cierto o no, lo que hay que chequear es que es cierto. Sí, se hizo el peritaje, sí dio la prueba, reaccionó el luminol, con esta aclaración, puede ser sangre, puede ser sangre animal o puede ser óxido, son las opciones. Pero es un indicativo para investigar o para descartar. Sí, hoy la jueza envió un escrito muy completo a detectives federales para que avancen en esa serie de peritajes. Una vez que tenga el resultado, va a tomar una decisión con respecto a esa señora Laudelina, que es lo único, que está bien que la cuiden, porque es lo único que tienen. Hay una señora que aparentemente miente. No hay otra cosa en la causa, porque demasiada responsabilidad para los perros, decir que con lo de los perros alcanza. Los perros no alcanzan para nada. Y es lo único, cuídenla a la señora que el nudo de la investigación está ahí, por ella, por otro, no lo sabemos, pero está ahí, hay que buscar ahí. Y Laudelina recibió visitas, lo está Adrián Salonia, ahí en 9 de julio. Adrián, ¿cómo andás? Hola, Jorge, buenas tardes. Laudelina llegó a las 3 de la mañana, proveniente de Corrientes Capital. Todos sabemos lo que le sucedió en el lugar donde se hospedaba, donde hubo hechos muy violentos. Está en su casa, herméticamente cerrada. La vimos hoy a Laudelina, por eso confirmamos a la mañana en C5N, que está en su casa. Atención, porque hace pocos minutos recibieron una visita. Vos lo marcabas, Jorge. A ver si recordás este nombre, Camila. Camila es la mujer, es la prima de Logan, que saca esa famosa foto, donde en esa fotografía, que ya fue entregada a la fiscalía, se la ve a Laudelina, a Mónica Millapi, que es otra detenida, y adelante estas dos mujeres, todos los menores, entre ellos Logan. Camila, reitero, es esta mujer, prima de Logan, que saca una foto importante del documento, porque lo ubican a Logan, ya camino hacia el Naranjal. Y hoy estábamos de guardia, y de pronto bajó una camioneta, entró Camila, se reunió con Laudelina. A mí me llamó poderosamente la atención. También no hay impedimento de la justicia para que las dos no se vieran. Pero estamos hablando de dos personas muy importantes en ese almuerzo del jueves 13 de junio. Así que mantuvieron un encuentro, Camila trajo a su hija, se reunieron con los hijos de Laudelina, y Camila, creo que tenemos las imágenes, salió con una capucha para proteger de las imágenes de los canales de televisión a su hija, y mantuvieron un encuentro, reitero, Laudelina y Camila. Hoy a la tarde va a haber una movilización importante. Jorge, la hubo el fin de semana. Pero las movilizaciones están tomando un carácter distinto, te diría. Ayer me lo decía un vecino, estamos perdiendo la paciencia. No creemos en la justicia, no creemos en la política, con críticas a Valdés. Me decía una vecina, vino acá a 9 de julio para buscar votos. Desde que comenzó el caso Loan, desde la pérdida de Loan, no vino una sola vez el gobernador de corriente, Gustavo Valdés. Hubo cierto enojo también por la presencia de Patricia Bullrich. ¿A qué vino? Su visita no sirve para nada. Bueno, hay obviamente angustia, tristeza, porque no hay datos todavía de Loan. Jorge. Cuando llegó Patricia Bullrich, ¿estabas vos ahí en el lugar? ¿Quién estaba? ¿Vos estaba? Estaba, estaba yo. Contame eso, porque la verdad que la imagen que transmitía era de casi de un circo, que fue a mostrar presencia, desorientada, con una leve sonrisa, la gente enojada. Contame vos desde ahí cómo se vivió la visita de la ministra. ¿Sabés lo que más me genera indignación? Que ayer en la mañana, no te imaginás el operativo que había montado, que se había montado en el acceso al campo de la abuela Catalina, del abuelo de Loan. Gendarmería, prefectura, policía federal, helicóptero, drones. No te imaginás, Jorge, lo que era. Lo verás seguido por Porsche 5N. Hoy no hay un solo operativo. Hoy volvimos al lugar donde ayer estuvo Patricia Bullrich. No hay un helicóptero, no hay policías, no está la gendarmería, no está la policía federal, no está la gendarmería y prefectura haciendo los allanamientos. Entonces, se montó ese operativo. Uno empieza a deducir que todo ese operativo que se montó en la mañana del domingo, fue por la presencia de la ministra, que estuvo una hora y media, dos horas, se sacó una foto con la abuela de Loan. Pero vos sabés que ayer José nos confirmaba, Jorge, el papá de Loan, que no hubo ni siquiera un abrazo, una palabra de la ministra. Yo vengo hablando de la falta de gestos humanos de la política. Olvidate el gobernador. Pero la ministra estaba ahí a metros, porque en el momento que estaba Patricia Bullrich, la familia de Loan ingresaban al campo de Catalina porque José le traía carne y pan a su mamá. Y algunos nietos de Catalina, también hermanos de Loan, ingresaron al campo. No, no le digo, José, se reunieron con Bullrich, ni nos saludó. Está la grabación que ayer lo hicimos, ayer a la tarde, al padre de Loan. Y eso es lo que también despierta bronca en los habitantes del 9 de julio, que no descartemos que hoy no pasen por este lugar, que no pasen por la puerta. No hay que descartarlo de esto, de que marchen frente a la casa de la Udolina. Bien, ahora vuelvo, porque me voy, obviamente a Corrientes Capital, está Rafa Paravechino ahí, porque ahí también va a haber una marcha. Y las marchas se van calentando, chicos. Cada día, porque no hay resultado, no hay nada. El expediente, hoy está subrayado recién el tema de la única, el único indicio concreto es eso. Hay una señora que aparentemente miente. Entonces, ¿por qué? Esa pregunta es la que tienen que buscar la respuesta, y es ahí donde tienen que buscar la respuesta los investigadores para ver si reencaminan la investigación. Porque, ¿qué hay de cierto en la causa? Lo único, son pocas cosas lo que uno puede subrayar. Cierto, cierto, sin lugar a dudas. Primero, que Loan se perdió, no hay duda. Y que Loan dijo, en esos 20 minutos, ¿saben que son 20 minutos? Creo que son 22. Desde el momento que Loan sale de la casa de la abuela hasta el misterio, son 22 minutos. ¿Qué pasó en esos 22 minutos? Dentro de esos 22 minutos, hay solo una cosa real que lo tienen todos chequeado y rechequeado. Que otros seis nenes que estaban con él, escuchan a Loan, 5 años, 25 kilos, decir, yo me vuelvo con mi papá. Y salió corriendo. En esos 22 minutos, es lo único que tienen chequeado. Después, todo misterio. En el medio de esos 22 minutos, más cerca de lo último, aparece el relato de Laudelina, que habla de este supuesto accidente y de esta maniobra que se lleva en el cuerpo. Eso ya no lo pueden chequear. Es más, muchas cosas ya creen que es falso por la distancia en donde estaba Laudelina. Pero dentro de esos 22 minutos, yo me voy con papá. No hay más nada en la investigación. Entonces, hay que buscar por qué esa señora, la tía, que estuvo dentro de esos 22 minutos, miente. Que es ahí donde tienen que estar trabajando. Hoy hay poca gente, pero están los que saben. Hoy están los detectives de la federal, hay gente de gendarmería, hay gente de la policía de la provincia de Buenos Aires con sus laboratorios, y hay algunos de la policía corriente que están colaborando. ¿Está el FBI también? ¿Está? ¿El FBI? No, que yo sepa no. Perdón, Patricia Burga dijo que había dos monos del FBI. Habrá nido devedores en la causa, no. Que yo sepa no. No, no, yo no. ¿Habrá nido devedores? No, quizás le pasaron la... Le deben haber pasado la circular de la búsqueda... Le deben haber pasado la circular de la búsqueda de paradero o a nido devedores. Ah, fueron a ver. Pero, sí, 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 sí. Vos te vas a seguir diciendo... Pero acuérdense que hay 22 minutos. Solo todo esto que hemos hablado hace dos semanas son 22 minutos. En esos 22 minutos, a la mitad hay un nene que grita... Pero grita nada, dice, me voy con mi papá. Me voy con mi papá y salió corriendo. Una carrerita. Una carrera. Y después, al final de esos 22 minutos, dentro de esos paréntesis, hay un relato de una señora que aparentemente miente. Hay que encontrar la respuesta de por qué. Después, todo lo demás son presunciones, hipótesis, dimes y directes, charlas de café, de todo. Recién Jorge decía que las marchas empiezan a calentarse. La última movilización ya empezaron a pedir que se vayan todos. Y me decía gente de Corrientes de que hay mucho miedo de la gente en manifestarse. Porque romper con todo lo que lleva hace años de silencio es muy difícil. Un periodista, obviamente no voy a revelar el nombre, me escribe por mensajes cifrados de eliminación efímera, rápida, porque dice, mi celular, mis cuentas, las controla todo hace el gobierno. No puedo ni siquiera escribir nada, que saben todo lo que digo y lo que hago. Así que te pido reserva, porque acá en Corrientes no te perdonan eso. Bueno, me voy a Corrientes, casualmente. Está Rafa Paravechino. Él está, igualmente, detrás de esto, viviendo este clima. Caldeado, ¿no, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Y a todos los compañeros de la mesa. Plaza Cabral, este es el punto en Corrientes Capital de la convocatoria de una de las 17 marchas que va a tener lugar en la provincia de Corrientes, por pedido de justicia y la aparición de LOAN. Bueno, esto es lo que nos encontramos cuando llegamos acá y le preguntamos a la gente, incluso hicimos un poquito de aire con la gente que estaba en el lugar, que nos contaba su parecer, su opinión. Vamos a ir caminando a poquito a ver si nos encontramos con gente y le pedimos una opinión, porque nos decían esto, que no estaban confiando en la justicia, que desconfiaban en las últimas maniobras, en la declaración de Laudelina, se empastó mucho esta investigación y la verdad es bueno preguntarle a la gente, porque nos da un poco el parámetro de lo que se vive acá. Acá hay un vendedor ambulante, voy a preguntarle a él, porque él está acá siempre. Hola, ¿cómo estás? Tengo una preguntita. ¿Estás siguiendo el caso, Loan? Sí, vi, pero... Más o menos, está bien. Por ahí no lo seguís muy al dedillo, pero te pregunto, ¿sos papá? No. ¿Qué edad tenés? 24. ¿Qué te genera el caso? Potencia, que tiene que aparecer, si o sí, la criatura, que algo tiene que, ¿cómo es? Que no se tiene que... Fueron las pistas de él, que nos tiene que desaparecer así de la nada nomás. Muchísimas gracias. Bueno, 18 horas, algunos puntos son 18.30, otros 19 horas, pero este es un lugar que seguramente va a tener muchísima gente pidiendo por Loan, Jorge. Perfecto. Entonces, pero ¿hablaste de 17 marchas? Sí, acá tengo el listado, mirá. Por eso, 17 marchas en distintos puntos de la provincia. Inicia a levantar. ¿No, Rafa? Sí, exactamente. En toda la provincia, la mayoría a las 18 horas convocados, otros 18.30, 8.19. Ahí, en 9 de julio, también va a estar burlando, acompañando a la familia, en Goya, en Paso de los Libres, en Mercedes, bueno, en toda la provincia de Corrientes se va a sentir este pedido que lo divulgó, lo difundió por redes sociales, algunas organizaciones que tienen que ver con la protección de los niños. Perfecto. En un ratito vuelvo, vuelvo con cada uno de los compañeros que están allí en la provincia de Corrientes, siguiendo de cerca el caso de Loan, 18 días sin desaparecer. Después del corte te vamos a contar por qué metió la cola la política. Era inevitable. El tema es qué consecuencias va a tener esto. Porque no hace mucho, en Chaco se llevó puesto una elección. ¿Qué va a pasar con Valdés? ¿Qué responsabilidad política hay? ¿Quiénes son los responsables políticos de todo lo que está sucediendo? 18 años, 18 días sin Loan, se metió la política y se empezó a encarajinar todo. Corta y enseguida.